Por primera vez en mucho tiempo el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha desarrollado dos programas muy importantes, ustedes los conocen. Uno es el de equipamiento, hemos entregado 60 millones de dólares, los hemos entregado de equipamiento hace un par de meses y hemos lanzado un plan que antes del fin de año vamos a terminar con 50 grandes obras en ciencia y tecnología, 22 de las cuales están totalmente en marcha y el resto se van a licitar de acá a fin de año. El compromiso en este presupuesto es llegar al 90% de los chicos en sus escuelas con conectividad a través de licitaciones nuestras y a través de convenios con ARSAT, una inversión muy importante, pero es lo que nos permite llegar a cada uno de los espacios pedagógicos de las aulas de las escuelas argentinas.